Vale, muchas gracias. Como si se tratara de un juicio, de un proceso judicial, toque el turno de la réplica. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios Afro-Hispánicos de la UNED por haberme invitado a este interesantísimo seminario internacional. Y, en segundo lugar, quiero presentarme. Me llamo Porciano Mbomio Mbob, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Higienea Ecuatorial. En mi turno de réplica no voy a proceder a ninguna calificación ni descalificación. ¿Por qué? Porque lo he leído en una de las ponencias cuyo autor no se ha presentado en el panel. Aquí no se trata de calificar ni descalificar a nadie. Simplemente, mis reflexiones deben centrarse o quieren centrarse en qué es lo que ha pasado con el mundo jurídico de Higienea Ecuatorial durante 50 años de independencia. Mi profesora Higienea Ecuatorial, que fue mi directora de tesis doctoral, me decía, Porciano, mucho cuidado con los adjetivos. ¿Por qué? Porque los adjetivos muchas veces cambian la esencia, la naturaleza del objeto que se trata de calificar o estudiar. Higienea Ecuatorial, tras acceder a la independencia el día 12 de octubre y tener un temprano fracaso, se volcó al mundo soviético y al mundo norcoreano. Y ahí aprendió lo que se llama materialismo dialéctico. ¿Qué se entiende por materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico fue la filosofía oficial de la extinguida Unión Soviética, explorada por Carlos Marx y Ángel, y enriquecida por Vladimir Lenin, hasta su sistematización por los miembros de la Academia de la Ciencia de la Unión Soviética. La finalidad de esta filosofía estaba en dar valor, mayor valor a la materia y no a los conceptos derivados de la filosofía del espíritu. De ahí, Higienea Ecuatorial, que accede a la independencia y afortunadamente habla el español, porque por ahí se dice en Tertulias que el español es el idioma del amor, el francés es el idioma diplomático y el inglés el idioma comercial. Pues las frases aprendidas por el régimen de Higienea Ecuatorial de la extinguida Unión Soviética y de la República Norcoreana solamente sirven de alabar lo que hace, alabar la materia. Prueba de ello, decreto por el que se dicta la amnistía general. Ahora, el español, el castellano que viene en este decreto es tan perfecto y convincente que después de escuchar todo lo que se dice en ese decreto, a día de hoy no se ha producido la escarcelación de ningún preso político de Higienea Ecuatorial, todo ello debido al materialismo dialéctico aprendido a la extinguida Unión Soviética y de la República Norcoreana. De ahí, el ordenamiento jurídico de Higienea Ecuatorial para mí es un papel mojado. Ya lo dije en uno de los coloquios que tuvimos, que las constituciones, que a día de hoy ya van seis las constituciones que en cincuenta años Higienea Ecuatorial han conocido, van seis constituciones y todas estas constituciones las califico como constituciones semánticas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir son los trajes que lucimos en nuestros aparadores que nunca usamos. El ordenamiento jurídico de Higienea Ecuatorial puede concebirse como un país lleno de anarquía y que únicamente se utiliza de forma aparente como para exhibirnos ante la comunidad internacional como Estado de Derecho. Pero desgraciadamente los dos dirigentes que han dirigido Higienea Ecuatorial valga la redundancia en los cincuenta años, no han puesto en práctica estas constituciones. Efectivamente, todas esas constituciones proclaman a la persona humana como el fin supremo del Estado. Pero vaya a ver cómo está valorada la persona humana en la República de Higienea Ecuatorial. Si hacemos estadística, siempre estamos en culpa. Los discursos de nuestros gobernantes están en culpa a los colonos. Los colonos estuvieron en Higienea durante doscientos años. Si hacemos estadística, ¿cuánta gente murió en doscientos años en Higienea Ecuatorial, matados por los colonos? ¿Y cuánta gente ha muerto en Higienea Ecuatorial en cincuenta años? Vaya a ver el desparapuste. Son los colonos los que desde el 12 de octubre de 1968 a día de hoy están matando a la gente en Higienea Ecuatorial. Por lo tanto, todos aquellos oradores que de alguna manera quieren atribuir a los colonos todo el mal que pasa en Higienea Ecuatorial, desgraciadamente, descarto esa opinión. La Constitución de 1968, en su disposición transitoria segunda, dice que mientras que la joven nación no se haya provisto de la propia legislación, seguirían vigentes en Higienea Ecuatorial toda aquella legislación vigente en España antes de 1968. Esto se comprende porque efectivamente no teníamos legislación propia. Podríamos seleccionar cuál es la legislación aplicable en España antes de 1968 que esté en consonancia con la Constitución de 1968. Tanto es así que llega el Consejo Militar Supremo, se produce el golpe de 3 de agosto de 1979 y en 1980, Andrés, porque cuando se produce el golpe, prácticamente se vive un vacío legal en la República de Higienea Ecuatorial. Es así que en 1980 el gobierno del Consejo Militar Supremo dicta, aprueba un decreto ley, que es el decreto ley número 4 para 1980, de 3 de abril, que en ese momento España ya no era dictadura. ¿Por qué? Porque con la Constitución de 6 de diciembre de 1968 España se proclama como un Estado democrático. ¿Qué es lo que hace el gobierno del Consejo Militar Supremo para cubrir el vacío legal que durante, diríamos, 11 años no se ha conocido, no se ha puesto en aplicación? ¿Qué es lo que hace? Diríamos que haciendo bien las cosas y queriendo dar valor a la potencia que nos acudicó la independencia, que actualmente es ya un país o un Estado democrático, el gobierno del Consejo Militar Supremo, ante el vacío legal que proclamaba, no debería haber puesto o haber aprobado o haber dictado un decreto ley en el que se vuelve a poner en aplicación en la República de Guinea Ecuatorial la misma legislación vigente en España antes del 12 de octubre de 1968, es decir, la legislación franquista. ¿A qué se debe todo esto? Se debe sencillamente que cuando Guinea accede a la independencia y violando olímpicamente el programa político de Macías, hemos tenido que buscar otro rumbo. Les voy a leer un pasaje del programa político de Macías, en el tema de las relaciones con España. Macías dijo, yo, personalmente, así como los grupos políticos que apoyan mi candidatura, hemos probado sobradamente nuestra amistad y nuestros deseos de buenas relaciones con España. Guinea Ecuatorial es el único pueblo africano que ha escogido como lengua oficial el español. Esta es la mejor forma de reconocimiento de la labor que ha hecho España en nuestra patria, siendo garantía de unión histórica y cultural del pueblo español y el pueblo guineano. La hermandad de nuestros dos pueblos será destructible, indestructible. En la mente y en el corazón de todo guineano, España será nunca un país extranjero y, por ello, no me equivoco en afirmar que es la voluntad del pueblo conceder a España un trato preferencial. Si en otras ocasiones yo he defendido frente al gobierno español posturas que creía necesarias para Guinea Ecuatorial, os aseguro que con el mismo rigor defenderé la presencia española en nuestro país. Esto es lo que dice Macías en su programa político. Tal vez podría afirmar que podría haber cumplido este programa. ¿Por qué? Porque cuando Guinea accede a la independencia, todos los técnicos españoles que trabajaban en el gobierno autónomo se quedaron en la administración ecuatorguineana de la nueva nación. Es así que en cada ministerio podía encontrar un secretario general que era guineano y un secretario técnico que era español. Copiando el ejemplo de Camerún porque Camerún, al independizarse, no despachó a los colonos que habían llevado adelante su administración, sino los dejó en sus oficinas para que fueran de una manera progresiva formando a los cuadros cameroneses cuadrificados. Pero desgraciadamente con una constitución democrática de 1968, aun cuando se tilda a España que cómo es posible que España en plena dictadura pueda preparar una constitución tan democrática como la de 1968 y otorgarla a la joven nación que ha visto nacer. El ordenamiento jurídico precisamente ¿quién lo garantiza? Que es el Poder Judicial. Pero si nosotros hacemos una mirada retrospectiva desde el día 12 de octubre de 1968 ¿qué ha sido de la justicia en Guinea Ecuatorial? Empezamos con las ejecuciones extrajudiciales. ¿Desde cuándo empieza la extrajudicial? Sabemos que cuando Guinea accede a la independencia el presidente del gobierno autónomo se exilia a la vecina república de Gabón. Pero desgraciadamente el gobernante de Gabón no le necesita en su territorio y le devuelve a Guinea Ecuatorial. cuando se le devuelve a Bonifacio a Guinea Ecuatorial ¿qué tribunal llegó a sentenciarlo? Ninguno. Cuando este señor estaba gozando de un arresto domiciliario custodiado por la Guardia Civil Macías realiza un viaje al continente y detrás suya le sacan del arresto domiciliario y le llevan a nuestra siniestra cárcel Blackfish y a los dos días es ejecutado. Así empiezan las ejecuciones extrajudiciales en Guinea Ecuatorial. Llegamos al mismo 5 de marzo el golpe de estado fallido protagonizado por Atanasio Domillón es detenido es encarcelado ¿por qué tribunal pasa? Por ningún tribunal ejecución extrajudicial y ¿qué vamos a decir? Los juicios macrojuicios que se han celebrado en Guinea Ecuatorial en los que yo el que habla ha participado en todos la garantía procesal la aplicación de las leyes procesales por mucho que sean coloniales en ningún momento se ha respetado. Olof Fernández ha dicho algo muy importante y créame que el tema no está ahí. Cuando Guinea accede a la independencia en 1968 creo que no había ni 5 juristas ecuatoginianos pero sin embargo las leyes estaban ahí puestas. Hoy en día el colegio de abogados registra unos 460 abogados el colegio de abogados de Guinea Ecuatorial. Es un problema. Pues bien si cuando no había juristas en el país había un ordenamiento jurídico que había que respetar y se dice que no se respeta este ordenamiento jurídico porque es legislación de los colonialistas ahora que ahora que somos más de 400 y pico de abogados en el colegio de abogados ¿qué es lo que pasa con la legislación colonialista que sigue en vigor? De ahí entiendo que ha habido una recepción defectuosa del derecho internacional. ¿Por qué? porque todas las leyes franquistas el código penal el código de justicia militar que es de 1945 se sigue aplicando en Guinea Ecuatorial y las demás leyes coloniales estas leyes podrían haber sido de una manera automática derogadas por la recepción de los tratados internacionales convenios convenciones internacionales que ratifica a diario Guinea Ecuatorial podríamos decir que uno de los países del mundo que más legisla es Guinea Ecuatorial y ninguna de estas leyes se pone en práctica es decir sabemos que una vez ratificado un tratado internacional sobre una materia una convención o un convenio pasa a formar automáticamente parte del ordenamiento jurídico interno del país el código penal anquilosado el código de justicia militar y otras leyes militares porque estas leyes no son sustituidas por el pacto internacional de los derechos civiles y políticos porque la educación la sanidad y todo lo demás no es las leyes estas coloniales no son sustituidas por el pacto internacional sobre los derechos económicos culturales y sociales me refiero a Leticia pues mira todo lo contrario todo no es más que una pancarta que un trapul que se ha puesto sobre una finca privada denominada república de Guinea ecuatorial es decir las leyes no son más que una apariencia al ser una apariencia pero sin embargo la verdadera administración que está bajo el trapul es administración de una finca privada lo que hoy se adopta en un consejo de ministros a la mañana siguiente esta norma o este tratado se deroga en la cocina de la presidencia de la república total que vamos a decir en los 50 años de la independencia porque no hay jueces de carrera porque no hay jueces de carrera en la república de Guinea ecuatorial creo que en 50 años ya se habrían formado más de 5 o 6 promociones de jueces de carrera pero sin embargo tenemos una ley orgánica del poder judicial que proclama la existencia de la carrera judicial establece los criterios para acceder a la carrera judicial que es superar una prueba selectiva recibir una formación en la escuela de práctica judicial escuela de práctica judicial que también existe en guía ecuatorial pero sin embargo tampoco se pone en práctica en el ¿cómo se designan los jueces en Guinea ecuatorial? a dedo si se puede decir de forma dedocrática si, si, si bien refiriendo al tema de Alfredo pues en Guinea ecuatorial lo único que se concibe es que existe una confusión entre sociedad civil y asociaciones políticas de desestabilización es decir cualquier ONG que no se aline a los protocolos del partido democrático de Guinea ecuatorial cualquier ONG que trate de llevar su vida de una manera independiente es catalogada como asociación política de desestabilización en una parte esto resume todo con respecto al tema de las ONG que pasa con las sentencias del tribunal militar que son los famosos consejos de guerra estas sentencias son irrecurribles hoy se le condena a uno a pena de muerte el mismo día se le ejecuta a pesar de que como lo ha dicho bien Lucas la ley orgánica del poder judicial y ene ecuatorial entienden que las sentencias de los consejos de guerra del tribunal militar son recurribles en casación ante la sala segunda de la corte suprema de justicia y no solamente esto sino que una vez que el consejo de guerra dicta su sentencia no se notifica a la parte afectada las sentencias del tribunal militar en guinero no se notifican a nadie para terminar simplemente queremos dejar un espacio para que la gente pueda preguntar al menos yo me considero como bibliografía de todo lo que ha ocurrido en Guinea desde la acción del país a la independencia en el orden jurídico quiero terminar diciendo que el magnicidio de 1976 en el que estaba involucrado el Estado que les habla es el que sirvió de presupuesto para la gesta del 3 de agosto de 1979 lo cual da a entender para los investigadores que cuando el consejo militar supremo en lugar de modificar sus leyes para acomodarlas a las constituciones modernas para acomodarlas a un Estado de derecho cuando el consejo militar supremo vuelve a dictar un decreto ley que pone en aplicación subsidiaria en Guinea ecuatorial como repitiendo lo que ha hecho la disposición transitoria de la constitución de 1968 es porque la legislación franquista que tampoco en muchas ocasiones no se aplica beneficia a los dos dirigentes que han ocupado los puestos de presidente en Guinea ecuatorial y en una palabra termino diciendo repitiendo las palabras de César Beccaria una sociedad en la que se en una sociedad donde gobiernan los hombres y no las leyes está abocada al fracaso esto es lo que ocurre en Guinea ecuatorial en Guinea gobiernan los hombres y no las leyes muchas gracias muchas gracias a todos bueno tenemos un tiempo para la discusión o el debate comentarios voy a rogar a todo el mundo que ya he visto tres manos voy a coger un turno de tres manos y voy a rogar a todo el mundo que sea lo más breve posible cogemos un turno de preguntas comentarios de tres se lo devolvemos a la mesa y luego volvemos a la sala tengo aquí en mi reloj tengo un cronómetro algo así al que se exceda de tres minutos yo le quito el micrófono fuerza vale dirigida a toda la mesa pero especialmente a Alfredo sobre las relaciones entre la sociedad civil y el Estado en mi opinión paradójicamente esas relaciones hasta hoy no son una herencia de la colonización sino una herencia de la descolonización una herencia del modo como obtuvo la independencia guinea ecuatorial me explico la guinea ecuatorial que concede la independencia es una sociedad en la que la infraestructura económica está formada por capital español tanto en el cacao como en la madera con una leve participación fernandina en el cacao capital español es decir extranjero y trabajadores igualmente extranjeros fundamentalmente nigerianos en la cual la población nativa ocupa una posición extremadamente marginal una minoría de pequeños propietarios bubis del cacao y de pequeños propietarios bubis del café que además dependen para comercializar sus productos de los factores y de los comerciantes españoles está totalmente ausente ni los capitalistas españoles ni los trabajadores nigerianos votan en las elecciones en las elecciones votan únicamente los nativos y los partidos guineanos se disputan el poder del estado ¿quiénes se disputan el poder del estado que van a heredar los colonizados? gente cuya base económica principal es su propia inserción en el estado colonial es decir sus lugares en el estado administrativo y la capacidad que tienen de que con los fondos del estado crear una clientela que les apoye que es la base de los partidos políticos cuando compiten allí en Guinea Ecuatorial como en muchos países africanos no hay una clase de terratenientes no hay una burguesía industrial no hay un proletariado es decir no hay una base social que es la que sostiene los partidos políticos en Europa los partidos políticos en Europa tienen una ideología profundamente defienden intereses entonces luchan por el poder del estado y ese estado el estado colonial el estado que obtienen como en buena parte de África es lo que Cooper llama un estado cancerbero es un estado que es fuente de riqueza y para el cual la corrupción no es un accidente es una institución es decir se practica la política del vientre porque el único modo de mantenerse en el poder es distribuir la riqueza que consigue el estado y que la consigue de que de lo que él llama guardiar las puertas el estado cancerbero gatekeeper de los flujos de riqueza del interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior el estado guineano desde Macías en Gema es decir el golpe de Obián a Macías es como el golpe de Al Capone a Luquiluchiano es el golpe de un jefe de mafia contra el que ha administrado mal la riqueza inicialmente de que vive el estado en Gemista el estado de Obián vive de la ayuda extranjera al desarrollo y vive de convertir el estado guineano en un canal de distribución del narcotráfico cuando se descubre el petróleo vive de lo contrario vive de las riquezas internas que van directamente a los demás pero lo que si quiero subrayar es que la consecuencia de esto es que pedirle a Obián que utilice la riqueza del petróleo para lograr un desarrollo económico sostenible es absurdo es decir él sabe muy bien Obián si es algo no es tonto es decir es que el sostenimiento en el poder de un régimen de este tipo depende de que no haya ningún elemento de contrapoder ni económico ni político y que en Guinea Ecuatorial la opción sea o venderse a Obián o morirse de hambre muchas gracias Juan si tenemos a Mancio y Celestino detrás y devolvemos la voz a la mesa vale gracias quiero comentar empezando por lo Fernández sobre vivir cómodos en la losa o sea con la losa colonial yo preguntaría si eso no deriva de que los guineanos todos de cualquier esfera o de cualquier sociedad no relacionan su comportamiento con las normas eso lo analizo en el libro la democracia en mi libro la democracia en Guinea Ecuatorial dificultades de un proceso porque no infieren el comportamiento entonces cuando ocupan el estado pues hacen lo que les da la gana cuando son jefes de partido no miran los estatutos o sea en todas las estructuras eso es lo que quería y luego sobre lo que las instituciones han sido diluidas bueno mi ignorancia de lo que ha sido el pasado nuestro pues es palmaria pero a mi me gustaría o sea cuando se dice eso a mi me gustaría saber que instituciones africanas había precoloniales que podían haberse transformado en otras instituciones o sea a mi me gustaría saberlo no lo sé porque he dicho el otro día que bueno mi abuelo no sabía que era Bantu creo que tampoco sabía que era africano porque el nombre de África pues lo regalamos de otro sitio que instituciones había porque leyendo en mi intervención tenía un apartado donde leí las cosas de Nsegui y Constantino Cha sobre lo que eran las estructuras políticas africanas y siempre dicen que era la familia entonces bueno la familia bueno la familia bien estructurada sí que puede dar origen pero siempre era la familia pero no sé que otras instituciones africanas fueron diluidas y en eso de diluir las instituciones efectivamente el colonialismo y eso también va a cuenta de lo que dijo Alfredo sobre la destrucción del tejido social ¿no? que a mi me gustaría si infieres en eso que había un tejido social anterior al colonialismo y que de ese tejido social podía surgir unas organizaciones de la sociedad civil o sea si el colonialismo efectivamente ha sido duro en la destrucción de instituciones entre comillas pero ¿por qué no ha desaparecido la poligamia? ¿no? que también lucharon para la desaparición de la poligamia o sea quiero decir sobre eso reflexionando alto es que esas supuestas instituciones eran tan débiles que no han podido las que eran fuertes han sobrevivido ocurre un fenómeno ahora en Guinea también se ha impuesto el habla de la lengua española por obligación ¿no? o sea con 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 corrones y tal pero actualmente actualmente buena parte de niños de dos tres años incluso sus madres que no saben hablar español Juan discrepará conmigo les hablan español y no hablan fan y o sea hace 50 años que ya no se machaca a la gente para que hable español sí, sí, sí voy terminando es que se ha refirido también a mí ¿no? por alusiones o sea hace 50 años ¿no? que ya no se obliga a nadie pero ellos mismos se obligan a hablar español entonces ahora está la culpa del colono que machacaba para que hablaran su lengua ¿no? o sea bueno hay que discrepar conmigo y es bueno que se discrepe y es bueno porque a lo mejor he introducido elementos de no sé cómo decirlo pero yo pido que se reflexione luego sobre las cosas que he dicho sí yo le apuntaría a Alfredo si no es un tendón de Aquiles para las asociaciones en una sociedad como la guineana trabajar en los ámbitos que tocan al gobierno porque se crea una confusión y el otro trabajo que se puede hacer en las asociaciones pues a lo mejor ya es imposible hacer o sea si no sería bueno trabajar sin tocar mucho ese tema de gobernanza porque ahí es donde el asociacionismo simplemente para intentar ir avanzando porque si luego ya se hacen amalgama con la oposición evidentemente os van a poner todo tipo de cortapisas pero si dejáis el lado de gobernanza y trabajáis en otros aspectos en los que se pueden trabajar pues a lo mejor el asociacionismo puede avanzar el último turno por ahora sabemos tres minutos si muchas gracias dos temas una cosa bueno es una apreciación mía dirigir a la a la señora o señorita Leticia me parece que se llama ¿no? me va a perdonar que sea un poco duro yo me llamo Celestino Oquem soy profesor universitario jubilado activista político y he sucedido cárceles y torturas en Guinea y he visto lo que es Guinea dentro de poco me vuelvo otra vez ahí Guinea no tiene ningún tipo de bien público cuando hablamos de derechos sociales los derechos sociales son las que hacen que el Estado provea de bienes públicos y yo he percibido en usted una especie de me lo va a perdonar de esquizofrenia intelectual porque usted está hablando de algo que creo que no sé si es de la luna o es de la Guinea que yo conozco porque decir que ha habido una evolución positiva en no sé qué parámetros sociales de derechos sociales o lo que sea contando elementos parámetros como presupuestos etcétera me parece y me va a perdonar me parece pornográfico me parece pornográfico un país que se destaca precisamente en que no hay ningún tipo de derecho ningún tipo de derecho y sociales menos todavía y hablando de sociales desde que está el señor Obiang Guema en el poder no ha construido ni una sola escuela pública que derechos sociales me va usted a poner en los presupuestos del Estado que ahí pueden figurar el dinero que sea pero ni una sola escuela pública es que esto llama y usted es un cuadro usted es una científica usted tiene que objetivar las cosas no basta mencionar tal es que me va a perdonar que yo actúe en este momento como profesor para bronquearle usted no puede hablar así del tema de Guinea tiene que ser más objetiva más científica eso por un lado o sea en Guinea no hay ningún tipo de derecho ni derechos sociales ni derechos privados y eso se puede objetivar se lo puede objetivar incluso desde el punto de vista económico no hay nada ningún avance económico digamos que el desarrollo humano de Guinea es de los más bajos del mundo y los países que tienen derechos sociales tienen el desarrollo humano de los más elevados eso ya de por sí yo creo que le deja en marca la situación de este país por tanto yo le rogaría que sea un poco más objetiva eso por un lado y ya luego otra reflexión que quiero hacer a los historiadores a mí se me ha ocurrido plantear lo siguiente lo que había en la colonia lo podemos llamar como dictadura colonial no sé si les parece dictadura colonial era una dictadura sí o no era una dictadura vamos a llamarlo dictadura colonial con un modelo económico colonial vamos a llamarlo economía colonial viene la supuesta independencia y lo que vemos sin solución de continuidad es la continuación de una dictadura colonial y un modelo económico también colonial yo no sé si ustedes lo han pensado por qué ha habido tal continuidad pero para mí no ha habido ningún cambio en absoluto así que yo le rogaría a los historiadores que en el futuro intenten vislumbrar lo que pasa en Guinea o en cualquier país africano estudiando la situación antes y después donde hay una continuidad total y absoluta y voy a terminar porque si no hubiera si no hubiera sido un estado democrático hubiera supuesto que con la independencia se hubiera producido una revolución por la democracia y en 1968 no se produjo una revolución democrática lo que se produjo es una continuación de la dictadura colonial gracias devolvemos ahora entonces la voz a la mesa y luego creo que tendremos tiempo para más preguntas o comentarios del público entonces no sé creo que vosotros mismos podéis organizar quien quiere ser el primero bueno yo creo que es Amante ¿se me oye no? respecto al bueno Aranzari la relación entre la sociedad y el estado que no es una herencia colonial sin el como se accedió bueno no estoy de acuerdo sino mi planteamiento es es consecuencia de como surge el estado de Guinea y surge desde la colonia incluyendo ese proceso nada más no voy a decir no voy a decir más en cuanto a a la pregunta de Amancio si es un tendrón de aquí les trabajan los ámbitos digamos ámbitos públicos yo creo que no porque si miramos detenidamente la misma pregunta se la podrían hacer a los políticos ¿no? usted mismo ¿por qué no trabaja en esto y dejando el otro? nosotros queremos ser normales queremos ser normales en un país que consideramos propio y son aspiraciones mucha gente que está en organizaciones de este tipo lo hacen de manera voluntaria porque siente eso queremos ser normales en el país vamos a partir de bueno incluso yo recuerdo cuando creamos nuestra ONG que se creó aquí en Madrid hubo un debate ¿no? y se dijo no vamos a tratar temas de derechos humanos como una ONG de desarrollo era porque nosotros nos habíamos formado como todos nosotros volvemos al país y quieres contribuir y así nos han educado ¿no? contribuir al desarrollo pero el marco que hay no te deja la opción de poder contribuir a ese desarrollo o no te deja el margen suficiente nosotros que nos consideramos ciudadanos podemos contribuir desde la ciudadanía y esto es hacer sociedad civil por eso digo que queremos ser normales pero para empezar tenemos que ser una asociación una ONG la tenemos que legalizar ahí empiezan los problemas sí y es un derecho derecho a la asociación si desde la legalización ya tenemos serios problemas pues ya empezamos a trabajar ya no el tema de desarrollo propiamente como tal para ser nosotros mismos ya empezamos a ver el tema de derecho de asociación hay una ley de reuniones y manifestación que nos afecta fíjense que en los debates en los diálogos la sociedad no tiene que estar pero hablan de cosas que nos afectan derecho de asociación la ley de reuniones la legalidad en definitiva nos afecta en toda la extensión de manera que el derecho a la asociación es un derecho humano y eso nos lleva a encontrarnos con otra serie de problemas y tenemos que trabajar no bueno lo sabe bien muchos no están en Guinea para bueno hacerle no sé para huir de todo lo demás uno lo asume y es una conquista una minoría pero ahí estamos estamos para que seamos normales que en 68 no lo fuimos pues es el momento yo creo que es el momento en que se debe reconocer y debe existir la sociedad civil y trabajar como tal por ejemplo en temas de temas de gobernanza que realmente el estado tiene que proveer servicios públicos la educación la sanidad pero si eso está mal funcionando nosotros como ciudadanos no podemos decir bueno vamos a dejar a quienes vamos a dejarlo lo que tenemos que hacer no es instalar otro poder que no es la sociedad civil sino incidir en participar en políticas públicas para que se mejoren porque esto afecta a los ciudadanos a los que viven ahí y nosotros somos agentes de transformación agentes de cambio y lo hacemos entonces bueno en la sociedad civil hay una es una amalgama hay gente que trabaja solamente en temas agrícolas pero también el otro tema creemos que es que es importante usted por ejemplo no es por personalizar pero por ejemplo el tema de la cultura de la legalidad que ahora estamos hablando ¿no? de que la gente no respeta la norma es una cultura cívica una cultura de la democracia los miembros la sociedad civil tiene un papel muy importante hacer en ese ejercicio independientemente de los partidos políticos la cultura la rendición de cuentas por eso si un trabajo como el que estamos haciendo de hablar en la radio de los derechos humanos del civismo y también incidir con el gobierno para que en los planes de estudios desde jóvenes se empiece a enseñar unos valores de respeto de dignidad humana etcétera etcétera creemos que eso es más sostenible es una tarea que nadie está haciendo además es una tarea que estamos obligados moralmente a hacerlo entonces no podemos no entrar en esto para digamos para no para no tener problemas porque el merecho de estar en Guinea ya es tener problemas o sea que yo tengo no sé fiebre o se me corta algo vivimos en Bata tengo que ir al hospital el hospital de Bata ya con esto el hospital general sé que puedo terminar de cualquier manera de forma que esto es lo que podría decir y reclamo que la sociedad civil tiene su papel papel a hacer y queremos que el resto de la ciudadanía incluyendo el Estado y las organizaciones políticas deben comprender el papel vital que la sociedad civil debe jugar en el funcionamiento de los servicios públicos en el funcionamiento del Estado incluso en la transformación del país si se me olvidó decir a la mesa que vamos a intentar también que las respuestas sean algo breves para que tengamos otro turno de preguntas entonces bueno vosotros os gestionáis quien quiere irse al siguiente bueno pensé que íbamos a ir en ese pero me da igual me es indiferente solo quería una vez más por alusiones solo quería añadir intentar eso lo más breve posible puedo compartir con con Amancio un tratado de de derecho pamue que se llama que escribió León Mba que es el primer presidente gabonés que es conocido creo que no es no 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 dice o sea no quiero decir que es conocido el presidente puede puede que tuviera algunas veleidades o intereses para elaborar este tratado pero creo que describe algunos de estas instituciones tradicionales que se podrían que existían anteriormente y le explica como existían antes de la colonia no voy a extender pero si es verdad que hay una cierta centralización en el elemento de la familia Leticia también lo ha expuesto en otros en otros contextos y por tanto quizás es una es una parte de es parte de ello Zabui usted lo ha mencionado habla de de la Dote por ejemplo de como se se organizan los fans en el nivel más civil que otra cosa yo me estaba centrando más bien en un elemento para mí por poner por poner el ejemplo de derechos individuales que es el derecho penal y demás y por eso creo que las conclusiones las he intentado hacer más amplias que focalizadas en eso porque lo que tenemos al fin y al cabo también es verdad el problema no es tanto la legislación la legislación por ejemplo administrativa en Guinea es extensísima yo creo que yo estaba leyendo es más las más elaboradas en Guinea sobre funcionarios sobre sobre pensiones incluso de los funcionarios y demás eso no quita que luego se explique o no se aplique podemos por eso insisto podemos elaborar normas pero luego el problema es más bien el cumplimiento de las mismas me ha parecido interesante la mención de la lengua la lengua es uno de los principales elementos y más claves para destruir la mentalidad de los colonizados y eso es una forma obvia que se hizo y después viene el hecho yo estoy en acuerdo total acuerdo en estar en tener una academia de la lengua o representantes correspondientes pero no tenemos una gramática fan en Guinea ¿por qué? en Ghana la tenemos en otros países en Kenia lo tenemos y genera una conciencia de nación mejor o más elaborada o más completa que tener una nación basada en unas lenguas que no vienen a cuento ¿por qué en Camerún se están peleando dos regiones porque una habla inglés y otra francés por Dios si eso no existía siquiera en su momento o sea esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo por eso digo que es una forma es otro elemento otro instrumento de la colonización que nos está generando un daño que está siendo incluso peor de lo que podíamos imaginar y en Guinea insisto la lengua para mí es uno de los grandes ejemplos de cómo no sabemos comunicarnos porque queremos obligarnos a llevarnos bien cuando yo me puedo llevar perfectamente con un latinoamericano y no llevarme bien con Boturo que es de la isla pero o podemos llevarnos bien igual pero nadie tiene por qué obligarnos a estar juntos y quizás el proceso el proceso de emancipación incluso y lo siento si esto es un poco como se dice provocativo puede llevar a un modelo en el que Guinea no sea como estamos ahora no tenemos por qué estar en la misma y no estoy apoyando intenciones nacionalistas de Maib o de otros grupos no para nada es una tenemos que revisitar en nuestras naciones y decidir en conciencia y en voluntad propia lo que queremos ser si los budis quieren ser parte de la nación o no o si los hundoes lo quieren ser o no y no lo digo por Guinea porque también pasa en los países limítrofes quiero decir que esta discusión de hoy me parece extraordinariamente importante porque lo que ustedes están manifestando como africanos y lo que nosotros como europeos estamos manifestando al mismo tiempo tiene que ver con ese problema de nuestro tiempo y es que estamos en una época postilustrada una época postmoderna y por lo tanto con una época postmoderna no hay distinción entre las formas y los contenidos y a qué me refiero me refiero al hecho por ejemplo de que aquí se ha hablado en varias ocasiones de la primera república la segunda república de Guinea ecuatorial no es verdad en Guinea ecuatorial no ha habido república porque en Guinea ecuatorial ha habido una monarquía lo que pasa es que la monarquía ni siquiera era como las europeas del siglo XVII y siglo XVIII sino que era una monarquía como la de los turcos donde la corrupción el abuso contra las personas la inseguridad jurídica donde la propiedad la dignidad de la persona estaba en manos de una persona y por lo tanto ese es el problema que tenemos fundamental yo quiero es decir si yo amo a Guinea ecuatorial fue porque en una ocasión llegué a Malabo a un juicio en el cine Marfil y vi eso con absoluta claridad es decir estamos aquí discutiendo contenidos que si hay democracia que no hay democracia que hay código penal que hay constitución es mentira no Europa tiene que hacer arrepentimiento de un siglo engañando a los africanos porque creíamos que la democracia material la democracia perfecta alejada de la nefasta democracia formal que teníamos nosotros en Europa los africanos llevan a crear el paraíso hemos visto que no es verdad en mi intervención anterior he señalado que estamos en una época distinta en la que nos sirven los conceptos de revolución y nación estamos arrojados al futuro por lo tanto nos podemos entender podemos crear algo apetecible para el futuro de Guinea ecotelial aprovechando dos elementos que merecen fundamentales uno que con mal que bien se ha ido creando una cierta nacionalidad guineana y segundo elemento es que en comparación con otros países africanos el grado de violencia todavía es bajo a pesar de los pesares sobre esas bases si somos capaces de encontrar una respuesta formal que en pocas palabras es dar una respuesta en normas jurídicas porque las normas jurídicas el derecho es la forma en pocas palabras y termino yo soy constituyente en España participé en la constitución del año 78 ¿qué hicimos? crear una constitución pero no una constitución vaporosa sino una constitución que crearon que creó un poder judicial independiente donde había unos derechos humanos garantizados eso es el método y es el objetivo que se puede intentar lograr en Guinea Ecuatorial gracias bueno no sé si me escucha ahora me toca a mí contestarle a Celestino voy a ser muy breve yo pienso que tan válida puede ser su opinión como la mía usted se basa a lo mejor en testimonios personales y yo le puedo asegurar que el trabajo que hago de investigación es bastante meticuloso y me baso en los recursos que tengo a mi alrededor creo que me ha preguntado sobre la evolución positiva de los derechos sociales y en qué me basaba para hacer estas afirmaciones pues simplemente decirle que precisamente como científica antes de afirmar algo tengo que contrastarlo necesito un montón de documentos hablar con un montón de gente necesito una base sobre la que fundamentarme para venir aquí y hablar todo lo que he dicho no me lo estoy inventando me he basado en cosas que he estudiado previamente y aparte de esto creo que cuando me he presentado antes de la ponencia he dicho que estaba trabajando para la organización de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial y uno de los de los trabajos en los que participé activamente es en la elaboración de los informes que tenían que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio trabajaba yo para la parte de las Naciones Unidas pero obviamente trabajas en Guinea Ecuatorial y trabajas en coordinación con el país pero partiendo de esa experiencia también sobre el terreno puedo afirmar todo lo que todo lo que he dicho antes y por último quería matizar una cosa que he dicho al final de la ponencia y es que yo comentaba que el principal desafío por el que el que tiene que superar Guinea es integrar los derechos los derechos individuales y los derechos colectivos y esto significa que reconozco que sí que hay muchas carencias y que pasan pues cosas horribles como usted ha comentado que le pasó a usted pero esto no significa que yo tenga que negar que también yo también he vivido en Guinea he vivido una transformación de la sociedad que es real bien no sé si podemos tener quizá un último turno pero más breve incluso que el anterior entonces no sé si pueden levantar la mano creo que hay una mano ahí ¿hay alguien más? pues solo una persona aún así voy a regar también brevedad porque yo creo que la gente ya está un poco cansada y tiene hambre también Buenas tardes bueno ya no sé ni a quién concretamente dirigir la pregunta porque es más política que incluso también jurídica lo que quiero saber es ese debate que estamos teniendo como encajar África hacerle crecer despegar que crezca económicamente que se promocione los derechos sociales ¿cómo podemos hacer viable la simbiosis de nuestra de la base del derecho occidental que celebra el individualismo y la acumulación como normas por excelencia con los valores africanos del grupo y la distribución porque el derecho occidental lo que nos proporciona la seguridad jurídica pero muchas veces yo creo que los que son juristas en activo lo sabrán lo sabrán más que hay momentos en los que la ley no puede llegar ahí y tiene que ser la persona incluso es el juez quien tiene que interpretar teleológica funcional demás cosas entonces quiero saber cómo se puede conciliar esta cosa porque lo que yo estoy viendo es que a mí me parece y espero que reconozco que puede estar en error muchas veces pueden chilear el individualismo sobre el que se asienta la cultura occidental y el derecho romano griego con el valor del grupo el sentido del grupo que tenemos los africanos y la distribución sobre todo y respecto al doctor Conciano concretamente quiero saber bueno es una pregunta un poco como retórica ¿no? ¿es el Estado quien garantiza el derecho o es el derecho quien garantiza el Estado? porque lo hemos visto varias veces que el Estado por ejemplo en el caso de Guinea o bien cuando quiere actuar con toda su crureza muchas veces también recurre a la ley se celebran cosas como juicios y se dictan sentencias según artículos no sé qué pero otras veces cuando no quiere deja el derecho y usa la razón del Estado entonces se puede concluir que es el Estado quien garantiza el derecho o el derecho garantiza el Estado porque muchas veces la ley descansa en paz como a veces lo ha dicho usted en alguna ocasión pero otras veces la ley se levanta y perturba la paz muchas gracias cogemos una última pregunta aquí adelante y ya con eso devolvemos el último turno a la mesa sí gracias bueno la verdad que no pensaba intervenir pero yo me voy a dirigir a Leticia y me gustaría que fuera más explícita sobre las fuentes las fuentes de estudio son informes gubernamentales es un trabajo de campo se ha hecho con entrevistas con encuestas me gustaría que precisaras eso porque mi percepción y aquí si lo digo con toda humildad mi percepción no es no es esa que ha transmitido es verdad que yo en Guinea he estado muchas veces pero poco tiempo y lo que veo es no un avance sino un retroceso en los derechos sociales pero entiendo que puede ser una percepción subjetiva sí me gustaría por lo tanto que precisaras tus fuentes gracias yo creo que es una mezcla de todo lo que has mencionado son informes estatales documentos por supuesto gubernamentales pero el sistema de las Naciones Unidas trabaja con su sistema y como he dicho antes tú estás trabajando en un país y tienes digamos que trabajar en coordinación estás colaborando con el país entre comillas ayudándole aconsejando en los temas en los que se puede aconsejar y tal pero es el país el que te tiene que hacer llegar documentos informes y son esos son esas fuentes las que yo he utilizado pues para para elaborar parte de de la ponencia sí mira yo quería relacionar esto con ese es el tema ¿qué otras fuentes podrían haber por ejemplo las Naciones Unidas nos dicen en Guinea que son socios del Estado y las fuentes los documentos son a partir de los informes de trabajos que hacen con el gobierno son informes gubernamentales pueden hacer informes propios pero cada vez menos hay trabajo de campo y hacen informes bueno y a un acuerdo entonces eso lo relaciono con el tema que ha dicho que ha preguntado Mancio ¿qué otras fuentes podrían haber? por ejemplo las de la sociedad civil para tener la diversidad de manera que si no por ejemplo el sistema de Naciones Unidas no tiene un protocolo de trabajo con la sociedad civil pues tendrá solo una facción el tema de esos informes de evaluación del plan de desarrollo y demás estamos reclamando participar en la evaluación ninguna organización la sociedad civil a participar en la evaluación por lo tanto son informes que también nosotros miramos cogemos pero hay que cogerlo con alfileres porque no hay otra parte no hay otro informe paralelo por eso en 2014 si que hicimos un informe para las Naciones Unidas junto al informe oficial y es parte del trabajo que hemos de hacer para mejorar las condiciones por eso quería reclamar el papel de la sociedad civil gracias a la persona al amigo que ha preguntado al fondo de la sala la compatibilidad entre el derecho formal llamémoslo así europeo ¿no? y las costumbres específicas de los guineanos o los africanos en general yo me atrevo simplemente a responder lo siguiente algo en lo que creo de verdad debemos aceptar la superioridad del derecho en términos kantianos al fin y al cabo Kant es el que imagina el derecho constitucional que se basa en el derecho de las personas por lo tanto ¿qué formalidad hay que conseguir que se respete en Guinea o en la parte de África? por la declaración de los derechos del hombre ni más ni menos y para conseguir ese respeto asegurar ese respeto necesitamos leyes que efectivamente se cumplan y para eso es necesario que haya jueces independientes que parte de la cultura tradicional en pocas palabras de las costumbres tradicionales conceptualmente de la moral de Guinea ecotorial como otras naciones africanas pues ustedes tienen muchas cosas porque la familia lo que no sé cómo se traduce a veces como el clan o la tribu es decir esas manifestaciones culturales específicas de una civilización como la africana que tiene unas características especiales y es que por ejemplo sus idiomas no estaban escritos de ahí que con la emancipación los países africanos hayan asumido el idioma del colonizador pero es una realidad el multilingüismo pues eso ¿por qué no le dan forma jurídica a esa realidad? dejándola dejándole del plano de los contenidos sino efectivamente asumiendo como formalidad es un es un es un un programa de muchos años por delante pero estamos a tiempo de empezarlo que no perdamos otros 50 años como se han perdido había dicho una última pero bueno esta sí es de verdad la última y después de esto ya cerramos yo creo la persona que no ha intervenido por eso le doy gracias simplemente hacer unas unas preguntas a Alfredo en materia de derecho humano de la ONG que están operando en Guinea y decir que la intervención del señor del señor letrado un buen mío a mí me ha encantado mucho y que casi casi coincide con lo que yo pienso que estaba pasando en Guinea en fin entonces haciendo preguntas ¿cómo se desenvuelve en Guinea para hacer su trabajo? si es que lo hacen más o menos con libertad y otra pregunta del señor Bomiño ¿qué solución tiene dependiendo en función de la situación que tenemos así en Guinea en materia jurídica ¿qué solución cree que puede haber aparte de poder tener un cambio radical en Guinea a ver ¿qué otra solución cree que puede haber? Muchas gracias los señores que respondan y ya terminamos con esto bien voy a responder al joven de ahí atrás el barista no el otro joven creo que usted como estudiante de derecho habrá leído en los textos de derecho constitucional en derecho administrativo cuáles son las fuentes del derecho habría visto que hay fuente material fuentes materiales o después fuente formal como lo ha dicho don José don José de la Borda ¿cuáles son las fuentes materiales? son los órganos que crean las fuentes en este caso el Estado el Estado es una fuente material del derecho ¿y cuáles son las fuentes formales? son las fuentes creadas por esos órganos la ley los reglamentos los decretos las órdenes ministeriales es decir creación del Estado y también habrá seguido las corrientes filosóficas que vienen en el caso habría leído un poco a John Locke que habla del liberalismo le sepa habría leído a Tomás Ob que habla de ¿cómo se llama? el Leviatán y todo esto verá que hubo un momento en que los hombres se reunieron para diferenciarse de los animales del bosque y dijeron que no podemos compararnos con esta gente irracional vamos a unirnos nuestras voluntades y confiar el poder a una persona que se llama Leviatán que es el Estado en este caso el Estado se superpone a los hombres para crear las normas pero ahora bien lo más importante aquí sobre tu pregunta es ¿qué es un Estado de Derecho? ¿qué es lo que nos hace falta en Guinea ecuatorial? ¿qué es un Estado de Derecho? verá que cuando se somete a la aprobación de una ley y la ley se aprueba el mismo parlamento que ha aprobado esta ley deja que la ley adquiera su vida independiente y al adquirir la vida independiente los mismos parlamentarios los mismos parlamentos que han aprobado esta ley se someten al cumplimiento de esta ley es decir el Estado de Derecho se define como aquel en el que todos los individuos poderes públicos personas privadas todo lo que existe en la sociedad como ser humano se somete al cumplimiento de la ley esto es un Estado de Derecho entonces no podríamos decir que es el Estado está subordinado a la ley sino al revés es la ley la que está por encima del Estado de Derecho con respecto al señor que me pregunta de cómo puedo ejercer la abogacía en Guinea Ecuatorial con libertad le diría yo que en Guinea nadie puede ejercer la profesión con libertad ¿por qué? porque lo que en Derecho político en Derecho constitucional llevamos los Estados los Estados que pueden ser susceptibles de suspensión de los derechos fundamentales de la persona el Estado de excepción el Estado de alarma y de sitio lo gozamos de una manera permanente en Guinea Ecuatorial Guinea es un Estado de excepción permanente ahí ni siquiera se declara ¿por qué? porque para suspender el ejercicio de las libertades fundamentales el ejercicio de los derechos fundamentales el Estado tiene que comunicar a la ciudadanía el por qué se declara el Estado de excepción a cualquier punto de Guinea que vayas sobre todo ahora hay unos tanques que están puestos en todo el ámbito nacional no se sabe o hay declaración de guerra o hay declaración de epidemias en fin pues yo ejerzo la profesión no en libertad sino ejerciendo ¿por qué? porque nosotros estamos sometidos a una libertad provisional permanente cualquier día que quieran que te lleven y precisamente la persona que le habla yo he sido suspendido dos veces del ejercicio de la abogacía simplemente porque dicen que yo critico al gobierno cuando defiendo a los opositores yo no sé según la ley qué ciudadano puede asistir a un proceso penal donde está encausado sin estar asistido de abogado y si yo defiendo a un opositor ¿quién es la parte contraria del opositor? es el gobierno pero desgraciadamente con la toga puesta no gozo de esa prerrogativa simplemente esto y creo que habría preguntado cómo podemos salir de esta situación pero muy brevemente esa respuesta no llevaría el próximo mes simplemente saliendo de esta situación ¿cómo? y si no solo voy a devolver la palabra porque hace una pregunta directa a Alfredo entendiendo que esta discusión nunca acabaría entonces la última vez porque ya tenemos que irnos a comer para poder comenzar la siguiente sesión bien yo creo que hay una ponencia es el jueves una mesa redonda perdón creo que es el jueves donde hablamos de esta parte de derechos humanos donde podré explicar con más detalle y le rogaría porque también tenemos poco tiempo ahora poder asistir pero simplemente quiero completar que Guinea se declaró en estado de excepción de emergencia en febrero de 1969 como suelo decir todavía no se ha suspendido esa declaración así vivimos vivimos vivo como cualquier defensor de derechos humanos en una dictadura en un estado patrimonial y hay bastante coste hay coste personal coste familiar en todos los aspectos y no estoy solo hay muchos que somos trabajamos somos también víctimas Ponciano es mi abogado y muchas veces ya con eso desde 2010 es mi abogado en varios procesos y entonces así vivimos bueno pues muchas gracias a todos muy bien